Lamentablemente, como tú lo dices, Annalie, un nuevo hecho violento que se suscita esta vez al norte de la urbe porteña. Yo me encuentro en la cooperativa Juan Montalvo, justo al pie del parque lineal, donde ocurrió este hecho lamentable. A las 19 horas con 17 minutos, aproximadamente una persona falleció por disparos. Aquí mi compañero está graficando el lugar, el lugar donde se suscitó todo. Incluso todavía se muestra cómo está impregnada la sangre en la acera. Es aquí el lugar donde dos sujetos que según un reporte policial nos indicaron que ellos se movilizaban primero en un automóvil. Y luego se bajaron de dicho automóvil para subirse a una motocicleta aproximadamente por donde están pasando aquellos vehículos. Los estamos graficando por ahí. Ellos embarcaron en esta motocicleta. Se acercaron hasta el ciudadano que se encontraba en este punto para propinarle varios disparos. A pesar de que a la víctima lo trasladaron hasta el hospital Montesinaí, pues allí solo confirmaron su deceso. Según el reporte de las autoridades pertinentes, pues se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que sí registra antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Sabemos que esta es una problemática recurrente, sobre todo en este punto, que también es conflictivo por la disputa de territorio de las bandas, por los estupefacientes. Según nos han indicado también aquí algunos policías que nos están brindando colaboración con el resguardo respectivo. Incluso ellos han sido víctimas de algunos ataques por parte de estos delincuentes que no dudan ni un segundo en dispararles, pese a que la policía solo está haciendo su trabajo. Así lamentablemente es el ambiente, es lo que pasa en muchos puntos de Guayaquil, no solo aquí en la cooperativa Juan Montalvo, donde estamos reportando otro hecho violento de más ya de 400 que se registran en la zona 8 que complende Guayaquil, Durán y San Borondón. Pese a las estrategias de las autoridades en medio de un estado de excepción, entre otras acciones que se ejecutan. Ahora, lo que les puedo comentar también es que se está vigilando que las personas respeten la ordenanza de la prohibición de circulación de dos hombres en moto, que empieza desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día y en el tiempo que he estado aquí, al parecer de cierta manera se respeta dicha ordenanza. Aunque me parece, si me confirma Jefren, que por allá estaban circulando dos hombres en una moto, pese a la presencia policial. Es lamentable, pero las personas tampoco ponen de su parte. Es lo que ocurre cuando son las 22 horas con 22 minutos, un hombre de 30 años murió justo aquí, en ese punto, aquí, a mis espaldas. Todavía permanece la sangre, un hombre que registraba antecedentes penales. Es lo que puedo informar por ahora, Annali, tú tienes más noticias desde Estudios Centrales. Lamentable, Adriana, como tú bien lo mencionas, un nuevo sicariato en pleno estado de excepción. Muchísimas gracias por este reporte.